Hace años, realicé algunos ojos para el Museo de Figuras de Cera de Madrid, lo que me brindó la posibilidad de estudiar la estructura plástica de los mismos con sus diferentes componentes. Esto me facilita la realización artística de los ojos en cualquier tipo de retrato, en este caso al óleo.